¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Gol! 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 Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbart. Yo soy Lobo, y como bien dice el título, se retrasa la actualización de Spider-Man Wine of Home, ¿de acuerdo? Esto es algo que está generando mucha polémica está generando mucha polémica porque están los foros americanos que echan chispas, rayos, truenos por el culo o sea, está todo el mundo desquiciado porque no han sacado el sneak peek de estos que están esperando, The Doctor Octopus Electro y Duende Verde, que es algo que estamos esperando todos, de hecho, yo ya los tengo al nivel 25, bueno este ya es C2.5 pero este está también igual equipación al 25, yo los tengo listos para subir, el otro día en mi grupo de la alianza de Whatsapp, estaba, teníamos una discusión con Anónimo Anónimo, que le mando un saludo que decía que se venía la actualización este mes de Spider-Man, de la película y yo la verdad que tenía dudas y le dije que dudaba mucho que este mes sacaran la actualización de Spider-Man porque iban a hacer mucho spoiler o sea, está la gente evitando entrar en YouTube por el tema de los spoilers y y dudaba mucho que fueran a colocarlos porque sería un spoilerazo en toda regla entonces, estábamos así con la discusión de que sí, que sí, yo que no, que no que van a sacar los uniformes de navideños porque esto en Navidad en Edmable siempre se toma unas vacaciones siempre se ha tomado unas vacaciones ha sacado los uniformes navideños alguna que otra algún que otro evento navideño que no vale mierda o sea, una porquería lo ha sacado y luego ya en enero viene con todo ¿de acuerdo? entonces esto es lo que yo esperaba ¿qué pasó? que salió el primer sneak peek y salió Spider-Man con los dos uniformes que van a sacarle el normal de siempre y el dorado y negro claro, me quedé un poco fuera de juego que de hecho Anónimo tardó poco en decirme ¿ves? sale la actualización de Spider-Man y yo claro la verdad que me quedé un poco fuera de juego porque pensé digo, ¿cómo puede ser que se vayan a sacar la actualización tan grande ahora en Navidad y luego van a sacar los uniformes navideños? digo, mucho trabajo para unas fechas en las que normalmente en Edmable trabaja poco ¿de acuerdo? entonces me quedé un poco fuera de juego y esta mañana cuando me he despertado y he visto el segundo sneak peek que por cierto yo, mira Hexus dijo que salía ¿cómo se llama este? Roque Racco y ¿quién era la otra? la otra era Gamora y yo había dicho porque lo estuvo comentando el youtuber este Hassan Hassan que por cierto Hassan no te vuelve a hacer caso en la puta vida si no es Pinkode ya no vuelve a hacer más caso en la puta vida porque había estado yo subí un vídeo diciendo que traerían uniformes para Namor y Elsa según lo que habían dicho unos informáticos de no sé qué la universidad americana que habían dicho que le habían visto los datos en el juego bueno no vuelvo a creer más en esa fuente os pido disculpas a los que creyeron a pies juntillas lo de Elsa y Namor yo me he quedado igual con la cara de Gil a esos que os hice pensar que esto lo siento mucho sinceramente bueno ya advertí que no era 100% seguro que no era Pinkode el que lo estaba diciendo que era otro pero bueno en vista del éxito no vuelvo a fiarme más de su palabra de acuerdo bueno pues el caso es que esta mañana nos hemos despertado y nos hemos quedado todos con cara de payasos al ver a Kimping y a Gata y a Gata Negra los uniformes navideños un desperdicio para mí personalmente ¿por qué? porque ni tienen T2.5 ni tienen T3 entonces entonces T2 normalones con con uniformes navideños pues lo encuentro una gilipollada como fue el caso de 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 Wempul perdón que es un personaje muy bueno hace muy buen daño pero en T2 si no le das otra cosa más pues se queda en nada porque no vas a poder utilizarlo en Jefes Leyenda y lo único que lo vas a poder utilizar es para Jefes Normales que ni siquiera es necesario y para Tierra de Sombras poco más o para carne de cañón para conquista o sea no tiene gran utilidad entonces pues la verdad es que yo esperaba con ansia sobre todo para Elsa porque ya que tienes un T2.5 al menos que le metan algo ya que le vuelva un personaje serio porque es un uniforme es una mierda pero lamentablemente nos hemos quedado así o sea ha venido Kimping y la gata negra Kimping ahora voy a hablar de la serie ¿cómo se llama esta? Ojo de Halcón así que si no queréis escuchar ningún spoiler apagar el vídeo o esperar unos segundos hasta que termine en este último episodio sale Kimping ¿de acuerdo? en este último episodio sale Kimping que no sea por eso por lo que han sacado a Kimping ahora con el uniforme navideño pero es igual si luego van a hacer la serie de Ojo de Halcón y luego va a haber uniforme para Kimping sacarle ahora Kimping el navideño más luego el otro pero bueno supongo que si lo sacan en la actualización de Ojo de Halcón supongo que le darán un T2.5 entonces ya el personaje pues será algo más útil ¿de acuerdo? porque así en T2 en nivel 70 va a ser un mojón bueno yo de hecho los estoy aquí subiendo están en nivel 68 ya tengo en nivel 68 a Kimping y a gata negra me he quedado sin oro por la puta mierda esa de los cojones que me ha tenido hasta el puto rabo de la ¿cómo se llama esa? la mierda esta que es una puta mierda de evento de fabricación que no gasto ni una puta mierda más ahí tenía 5000 cristales 5000 cristales que tenía y ¿qué me ha quedado? me quedan 3000 y pico cristales o sea me he gastado 2000 cristalazos me he gastado en esta mierda de fabricación y no me gasto ni una puta mierda más me tocó el CTP destrucción a la tirada 42 y el poderoso ni el brillante he gastado he hecho un montón de tiradas y no ha tocado nada así que le pueden dar por culo porque me he quedado sin oro por culpa de esta mierda de evento y ya no voy a probar más suerte total tengo CTPs de destrucción en personajes para aburrir para aburrir sinceramente tengo casi todos son T2 entonces lo que voy a hacer es sacarlos por cristales cuando esté el descuento y los reforjaré y los tendré poderosos como mínimo tengo para hacer 4 o 5 poderosos o sea que tengo más que de sobras así que voy a pasar del evento este de mierda y voy a empezar a recopilar otra vez oro porque me ha dejado seco esa mierda sinceramente así que bueno pues ya sabéis nuevos uniformes navideños para Kimping y Gata Negra y como siempre si os dais cuenta todos los que son de paga son las mujeres los que son de paga por dinero o sea que prácticamente seguro seguro que va a ser Gata Negra la que sea de paga por dinero ya hemos visto por ejemplo a a Wenon bueno vimos a Lady de Pool tenemos aquí a como se llama la otra como se llamaba como se llamaba encantadora también otra que también fue de paga por dinero así que viendo que siempre son las mujeres las que cuestan dinero como en la vida real pues seguramente será Gata Negra la que vaya a ser con dinero real y Kingpin sea por cristales de acuerdo pues bueno estos son la actualización que va a venir esta semana bueno la semana esta que va a entrar ya sabéis van a ser pues dos uniformes que serán de sinergia para Spiderman y tendremos uniforme para Kingpin y para Gata Negra y ahora la gran pregunta y que pasa que ya no van a sacar a Electro ni a Donde Verde ni a Autopos por supuesto que lo van a sacar pero lo van a sacar en enero en lo que sería la mitad de actualización que no sería mitad de mes porque sería principio de enero de acuerdo entonces esto se retrasa por el tema de los spoilers se retrasa hasta enero es que a mí ya me extrañaba mucho y mucho que sacarán un anuncio de Spiderman sinceramente vuelvo a repetir aparte que lo estábamos discutiendo en el grupo que os digo yo que decía que no que no que no que no y cuando salió la verdad es que me quedé fuera de juego me quedé loco porque dije es imposible digo que vayan a hacer un spoiler de la película si va a salir hoy la película para ver o sea no tiene ningún sentido que empiecen a mostrar los uniformes y que saquen la super actualización cuando acaba de salir la película sería demasiado prematuro demasiado prematuro porque no todo el mundo ha conseguido las entradas para poder verlo o sea que para mí yo lo veía demasiado prematuro y al final ha sido como yo decía demasiado prematuro para sacar esta actualización ya así que no os preocupéis porque están todos los americanos que parecen medio retras no hay actualización de Spiderman como no has podido poner a Duende Electro pero a ver gilipollas que está diciendo que va a ser en el futuro o sea tranquilo chavales madre mía parecen pollos sin cabeza tío relajaos un poco fumaros un cacharrito a ver si así os relajáis mamma mía o sea relajación relax en la actualización claro que se viene y claro que se va a venir Electro Doctor Octopus Duende Verde etcétera 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 pero eso será en enero ahora viene solo va a venir que bueno dentro de lo que cabe tampoco va a venir nada mal porque mira tenéis más tiempo para seguir ahorrando de acuerdo ahora podéis gastaros ahora en los dos uniformes de Spiderman que supongo que será uno 1050 y el otro será 640 me parece que era con el descuento cuando comprabas el primero me parece que eran así los trajes de sinergia y luego pues tendremos el de Kimping para el que lo quiera coger y bueno gata negra ya será otra historia porque gata negra será con dinero real ahí ya no todo el mundo va a poder tener ese uniforme de acuerdo pero tranquilos relajación relax que la actualización de Spiderman de la película de Spiderman si que vienen tranquilos tranquilos que la gente está de verdad que te pones a leer el foro americano y es que es acojonante no lo habéis puesto habéis sacado solo habéis sacado los uniformes para Spiderman y no sacáis el resto de uniformes lo habéis cagado madre mía tío que gente sin vida y demasiado fanboy demasiado fanboy hay por ahí suelto con ataque de nervios de acuerdo así que tranquilos relajación que la actualización de Spiderman viene tranquilos que viene en enero después de esta mini actualización porque es ya os digo que no va a haber ni siquiera live stream ya ha dicho netmable que no va ni siquiera va a hacer un live stream son fechas de celebración son fechas importantes son fechas en que la gente descansa y han querido meter algo chiquitito algo pequeño de acuerdo para tener entretenida la gente este diciembre y luego ya en enero vendrá lo grande pero ahora no se podían poner a armar ahora una mega actualización que es como creo que va a venir la actualización de Spiderman que va a ser luego brutal porque va a ser brutal seguramente pero claro ahora mismo en estas fechas no era lo que tocaba por eso yo estaba 100% convencido de que solo iban a sacar los uniformes navideños por las fechas en las que estábamos pero me despistó el tema del vídeo de Spiderman me despistó un poco sinceramente y dije digo coño digo pues mira lo mismo se han dado un golpe y pretenden meterlo todo este mes pero no va a ser así de acuerdo pero aunque no vaya a ser así tranquilos porque vendrá en enero así que no hay ningún problema simplemente bueno simplemente iba a decir se retrasa pero es que en teoría no se tiene que o sea en teoría no es que se retrase es que en teoría tendría que haber sido así en enero salir la actualización y no sacarla antes de que saliera la película lo que pasa es que bueno han querido dejarnos aquí a Spiderman estos uniformes de Spiderman nos lo han querido dejar y como regalo así que en vez de mirarlo como algo malo dices pues bueno dentro de lo que cabe nos han adelantado el traje de Spiderman vamos a ver si por fin Spiderman sirve para algo de acuerdo vamos a ver si por fin se vuelve meta en algo ese personaje que es querido por muchos no es mi caso pero tiene muchos fans este personaje así que pues nada vamos a esperar esta mini actualización que no puede decirse que sea de Spiderman es aquí un pupurrí entre Spiderman y los uniformes navideños pero bueno bienvenidos sean tanto unos como otros de acuerdo yo me hubiera esperado mejor Namor o Elsa pero que vamos a hacer esto es lo que hay teníamos altas expectativas y al final pues bueno nos hemos quedado los que querían la actualización de Spiderman se han quedado a medias y los que queríamos a Namor y Elsa pues también nos hemos quedado a medias así que esto es lo que hay pero bueno ya sabéis como es Nermarro y los caminos de Nermarro son inescrutables como los caminos del señor nunca sabes que te puede tocar esto es como la tómbola si no un pit una pelota y si no una patada en la boca esto te puede tocar o sea puede ser algo bueno como puede ser algo malo esto es Ned Mable y esto es Marvel Future 5 y así es como hemos vivido este juego durante mucho tiempo como una montaña rusa de emociones lo mismo estamos arriba del todo que lo mismo estamos abajo así que esto es lo que hay y esto es lo que hay es que no hay más no podemos cambiar las cosas así que chicos de momento no vamos a tener actualización de de Spiderman solo van a salir los uniformes de Spiderman pero no la de los villanos supongo que la de los villanos saldrá en enero vale en esta mitad de actualización y ahí si que vendrá Ned Mable con todo de acuerdo así que ya sabéis uniformes para Spiderman y uniformes navideños para Kingpin y Gata Negra de acuerdo pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis cualquier duda o cualquier consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré sobre vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!